¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 65-11 para este viernes 27 de mayo. Supervisa, no es un sorteo, delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos, paga todo para que pueda disfrutar de nuestra aplicación y sucursal web. Y muy atentos, Ganadores de Dorado Tarde, su número está aquí, 5-2-0-5, verifiquemos, 5-2-0-5. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal, recuerde el chance legal, lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para Todo, feliz tarde.